Hola queridos seguidores del canal Mira el Mundo, bienvenidos a mi canal. Antes de pasar a nuestro vídeo, no olvides suscribirte a mi canal, darle me gusta y compartir mi vídeo. Disfruto ver. Gouldem Yaman finalmente rompió su silencio e hizo declaraciones impactantes sobre Demet Ozdemir. Gouldem Yaman es conocida como la madre del famoso actor Khan Yaman, quien siempre mantiene una postura prudente en el entorno mediático. Gouldem Yaman, que hasta ahora no ha hablado mucho de su hijo y su vida amorosa, finalmente rompió su silencio y hizo unas declaraciones que causaron gran impacto. Las palabras de Yaman, especialmente en relación con las especulaciones sobre la relación de su hijo con su exnovia Demet Ozdemir, sorprendieron a los fans. El amor de Demet Ozdemir y Khan Yaman, que ha estado sucediendo en los medios durante años, fue visto como una historia de amor perfecta a los ojos de los espectadores en la pantalla. La armonía que mostraron en la serie de televisión más sonada de la época, Erkenzikus, se ganó la admiración del público y provocó varios rumores sobre si su amor era real o no. Sin embargo, con el fin de este amor, todas las miradas se dirigieron a la familia de Khan, y se convirtió en una cuestión de curiosidad que pensaba su madre, Gouldem Yaman, sobre este asunto. Gouldem Yaman, que guardó silencio durante años, finalmente rompió su silencio e hizo declaraciones importantes que preocupaban tanto a su hijo como a su exnovia Demet Ozdemir. La declaración de Gouldem Yaman fue notable desde el primer momento. Tras enfatizar que no le gusta intervenir en las relaciones de su hijo Khan Yaman, la madre comenzó su discurso diciendo, «Nunca me ha gustado intervenir en la vida amorosa de mi hijo. Creo que cada persona debería tomar sus propias decisiones y aprender de ellas. No he hablado de esto hasta ahora por respeto a la felicidad y privacidad de mi hijo, pero es hora de aclarar algunas cosas». Con estas primeras palabras, Gouldem Yaman dejó claro que, al defender a su hijo, también adoptaría una postura equilibrada sin entrar en discusiones. La vida privada de Khan Yaman, que lleva años en el ojo público y cada uno de cuyos pasos resuena en el mundo de las revistas, ha sido criticada y comentada por el público de vez en cuando. En particular, su historia de amor con Demet Ozdemir apareció con frecuencia en los titulares de los medios, pero la pareja no confirmó oficialmente su relación. Esta relación, observada y comentada por los fans, siguió siendo un misterio durante mucho tiempo. Gouldem Yaman utilizó un lenguaje muy positivo sobre la exnovia Demet Ozdemir. Demet es una mujer talentosa, trabajadora y respetable, dijo, y tuvo palabras elogiosas sobre este importante nombre en la vida de su hijo. No importa lo que pasó entre él y mi hijo, siempre lo traté con respeto. Esta relación fue enteramente su decisión y yo no tuve ninguna intervención. Lo único que me importa es la felicidad de mi hijo. Con estas declaraciones, Gouldem Yaman pretendía poner fin a las especulaciones sobre ella. Los rumores que surgieron en los últimos meses fueron que Gouldem Yaman intervino en la relación de Khan y Demet y por eso la pareja se separó. Sin embargo, Gouldem Yaman negó estas acusaciones y dijo, son completamente infundadas. No tuve problemas con Demet. Al contrario, siempre hubo respeto mutuo entre nosotros, afirmó. En su discurso, Gouldem Yaman también se refirió a las presiones ejercidas por los medios de comunicación y las redes sociales sobre su hijo. Khan ha trabajado duro para llegar a donde está y siempre ha actuado de forma profesional. Sin embargo, como madre, me entristece que su vida privada se haya convertido en un tema constante de discusión. Mi hijo es una persona fuerte, pero estas presiones a veces lo desgastan, dijo, expresando claramente el impacto de los medios de comunicación en su hijo. La gente olvida que detrás de la fama hay gente que siente y sufre. Si bien la madre de Khan Yaman afirmó que siempre respetó las decisiones que tomó su hijo en su carrera y vida privada, también reveló lo difíciles que fueron ante la presión creada por los medios de comunicación. Una de las preguntas más importantes que se le hizo a Gouldem Yaman fue la posibilidad de que Khan Yaman y Demet Ozdemir se reconciliaran. La madre dio una respuesta cautelosa a esta pregunta y dijo, esta es una decisión que solo ellos pueden tomar. Como madre, seguiré estando con mi hijo y apoyándolo en cada decisión que tome, afirmó. Independientemente de que su relación continúe o no, el único deseo de Gouldem Yaman era la felicidad de su hijo. Estas declaraciones pusieron fin a meses de especulaciones. Aunque la vida amorosa de Khan Yaman seguirá dando de qué hablar en el mundo de las revistas, estas declaraciones de su madre Gouldem Yaman pusieron fin a muchos rumores. La entrevista concedida por Gouldem Yaman reveló no solo el apoyo incondicional de una madre a su hijo, sino también lo difícil que es ser familia de un nombre famoso en el mundo del espectáculo. Aunque Khan Yaman es un nombre mundialmente reconocido y querido, una vez más demostró con esta entrevista que siempre tiene una familia detrás de él que lo apoya incondicionalmente. Las palabras de Gouldem Yaman llamaron mucho la atención tanto de los fans de Khan como de Demet, y gracias a estas declaraciones se abrió el telón de misterio en la relación de los dos actores. Ahora, Khan Yaman y su madre podrán continuar sus vidas con una perspectiva más clara y avanzarán con pasos seguros, sabiendo que hay una fuerza detrás de ellos que los apoya en cada paso. Si te gustó mi vídeo y no olvides suscribirte a mi canal para ver más vídeos similares, dale me gusta y comparte mi vídeo. Te amo, cuídate. Adiós.